El aire tiene bajo la ventana cuando respiras Por fin aquí la suplera humana ya nos invadió Como hoy vamos corriendo por la cornisa a gran velocidad La tierra vital que no tenemos ganas estudiando O sale que va, accederá, es el jardín de la eternidad Sale que va, accederá, es el jardín de la eternidad Habrá que ver cuánto tiempo más podemos aguantar Acumulando cositas muertas en ese placar Cuánto más vamos corriendo por la cornisa a gran velocidad La tierra grita y no tenemos ganas estudiando Dale que va, accederá, es el jardín de la eternidad Dale que va, accederá, es el jardín de la eternidad Dale que va, accederá, es el jardín de la eternidad Dale que va, accederá, es el jardín de la eternidad Dale que va, accederá, es el jardín de la eternidad Dale que va, acelerar, el jardín de la eternidad Dale que va, acelerar, el jardín de la eternidad